Más allá del mar va a un lugar, con el sol cada mañana en un chemar Volcar a mi destino, las miedas del camino Lo que nos has querido siempre queda atrás Oye, soy Jolice, buscar un lugar para ti Con el cielo se une con el mar Mejos de aquí Con tus manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión Mejos de aquí Oye, ¿cómo dice? Ande conmigo Me diría aquí No te las enseñas Serás como una luz Hay que anublar mi camino Ay, me voy, pero tengo que mañana volver Oye, oye Y al palo, un beso y una flor Un ceñero, una caricia y un amor Es mi dinero equipaje para tan largo viaje Que las penas besan en el corazón Y a mucho más, más allá del mar va a un lugar Con el sol cada mañana en un chemar Volcar a mi destino, las miedas del camino Lo que nos has querido siempre queda atrás Oye, chico, ahora se lo digo así Y a mucho más, más allá del mar va a un lugar Y a mucho más, más allá del mar va a un lugar Y a mucho más, más allá del mar va a un lugar Y a mucho más, más allá del mar va a un lugar Volcar a mi destino, las miedas del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Me creyó, bebé Vaya que soy Paco, oye, muchas gracias a ustedes Que están pasando la sabrosa Aquí en Sarina Santo Adentro Esto es Puerto Santo